Hola de nuevo naseros, ya estamos de vuelta, ya me conocéis, yo soy machosan y me podéis encontrar en Twitter como arroba machosan. Hemos recibido bastantes correos de gente que tiene problemas con el cliente de Plex en su televisión, bien problema de la televisión o bien problema del NAS. Si recordáis en el último vídeo expliqué que el hardware donde tenemos instalado el cliente de Plex es muy importante, pero también tenemos que tener en cuenta que dentro del mismo hardware podemos instalar varios clientes de Plex y unos pueden funcionar mejor y otros peor. Es decir, si por ejemplo tenemos un ordenador, no es lo mismo que el hardware sea bueno o que sea malo, pero dentro del mismo hardware, si por ejemplo utilizamos un programa para edición de vídeo o para edición de fotografía, también dependerá mucho de la calidad de ese software, ya que para el mismo hardware distintos softwares pueden funcionar de manera distinta. Pues lo mismo ocurre aquí, dentro del mismo hardware, es decir, dentro de la misma televisión, dependiendo de que el cliente de Plex esté mejor logrado o menos, puede funcionar mejor o peor. Vamos a verlo. Aquí tengo mi televisión, es una televisión LG y vamos a ver dos clientes de Plex, vamos a ver PlayZ que es el cliente desarrollado por un desarrollador independiente, ya os lo enseñé el otro día. Y este de aquí es el cliente oficial de Plex. Para las televisiones LG aún hay un tercer cliente que se llama X Play que no lo he probado, pero para lo que os quiero enseñar con esto nos va a valer. Venimos a PlayZ como el día anterior, lo abrimos. Aquí tenemos el NAS, el QNAP TS212. Ya sabéis que es un NAS de muy poca potencia con procesador ARM. Y si recordáis, pusimos la película de Transformers, le dimos a reproducir, es una película con un bit-ray bastante alto, le decimos que desde el minuto 2 que continúe. Y como podemos ver, la reproduce sin ningún problema, la voy a parar porque esto ya lo hemos visto. Entonces como vemos, este cliente funciona bastante bien, admite Direct Play y el problema que tiene es que no es tan bonito ni tan visual como el cliente oficial, pero funciona bastante bien. Y luego a la hora de la configuración tiene algún problema, vamos a verlo, vamos para atrás, que es este. Si vamos aquí a ajustes, aquí podemos seleccionar el servidor. Este cliente de Plex solo funciona con servidores en red local, es decir, no podemos conectarnos a un Plex remoto. Es muy habitual que tengamos acceso a servidores de Plex de algún amigo que lo comparte con nosotros y en este caso no funciona así. Ya sabéis que en muchos clientes de Plex, como he enseñado en algún vídeo, para registrarlo es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es instalar el cliente y nos da un código y con ese código vamos a la página oficial de Plex que es Plex.tv barra pin y ahí metemos ese código y automáticamente el cliente queda registrado. Pero este no es el caso, ya que solo funciona en local. Y además que solo funciona en local, cada vez que queremos cambiar de servidor tenemos que venir aquí, le damos a escanear, escanea los servidores que hay, los escanea de uno en uno y una vez que lo tenemos elegido le damos aquí a guardar. No es un gran inconveniente, ya que la gente generalmente tiene un servidor, bien sea en un NAS o en un ordenador y no tiene dos o tres. Pero bueno, el mayor inconveniente es lo que acabo de decir. Que no podamos acceder a servidores remotos. Vamos para atrás. Y aquí lo tenemos otra vez. Bueno pues ahora vamos a ver cómo funciona el cliente de Plex oficial. Abrimos la parte Smart y le damos al cliente oficial. Aquí está. Este es el cliente oficial. Como podemos ver aquí tenemos con vídeos, naseros, películas y series. Y visualmente como veis es más bonito. Pero si os fijáis, yo puedo venir aquí arriba y aquí sí que puedo elegir el servidor que quiera. Con un simple clic le doy al mando y aquí tengo el iMac, el QNAP212, QNAP269L, el 412 y el QNAPTVS471. Y además como os comentaba, aquí tengo servidores remotos. Estos servidores son de gente que me da acceso para poder ver sus películas. Es para compartir. Como podemos ver aquí tenemos Intersec, que es una persona que me deja acceder a su NAS. Y como podemos ver aquí tenemos todo su catálogo de películas. Bueno, pues nos vamos al que nos interesa, que es el QNAP212 y al igual que antes vamos a intentar ver una película, venimos a naseros, TS212 y vamos a intentar ver la película de antes, la película de transformers. le damos a transformers, le damos a play y como vemos nos dice que el servidor no es suficientemente potente, es decir, este cliente de Plex no admite direct play. Vamos para atrás, vamos para atrás otra vez y vamos a probar una película que como sabéis tiene un bitrate más bajo, que es la película del niño, que tiene un bitrate de 5000 kilobits por segundo. La de transformers tiene alrededor de 16000, le damos al niño, le damos a play y al igual que antes nos dice que no se puede, vamos para atrás, vamos para atrás, le damos otra vez para atrás y vamos a ver la configuración, le damos aquí a Mac Hossan, aquí tengo la configuración, le damos a ajustes, aquí tenemos el general, aquí tenemos el audio para Dolby Digital y DTS y aquí tenemos el vídeo. Como veis yo tengo marcada que permita la reproducción directa y el streaming directo y no funciona, he probado también a desmarcarlo por si fuera un fallo del programa y tampoco funciona y por supuesto aquí en calidad local le doy a original, ya que como estamos en red local, 20 megabits o el máximo que admita mi red, lo mismo ocurriría en remota y en calidad online, vale, entonces como vemos dentro del mismo servidor, es decir, el mismo servidor con el mismo hardware y la misma versión de Plex media server, no puede y eso que este es el cliente oficial, vamos a hacer más pruebas, vamos para atrás, vamos para atrás, vamos a volver otra vez al cliente de antes, le damos aquí, ya lo volvemos a tener y también varios de vosotros me habéis preguntado por el tema de los subtítulos, he metido una película, la película de Frozen y vamos a verla, recordad que estamos en el cliente Play Z con un NAS de muy poca potencia, entonces aquí lo marcamos y nos dice que idioma queremos, vamos a ponerle por ejemplo en idioma inglés y aquí los subtítulos en español, en inglés, como queramos, pues le vamos a poner SRT en español y ahora le vamos a dar a Play, le decimos que continúe desde el minuto 4, le voy a dar volumen que se lo tenía quitado, como veis puede con los subtítulos, no me ha cogido bien el idioma, da igual, lo vamos a cambiar, se cambia desde aquí, desde aquí le voy a decir que lo quiero en inglés, le doy un poquito más de volumen, le voy a dar para adelante, bueno lo voy a parar, ya lo hemos visto, como veis este NAS con muy poquita potencia, con este cliente admite subtítulos y admite pistas de audio, vamos a ver qué ocurre con el cliente de Plex oficial, volvemos otra vez para atrás, le damos al cliente oficial y si directamente no ha podido reproducir una película con un bit-ray no muy alto, imagina si encima tiene que utilizar subtítulos y cambiar el idioma, pero vamos a hacer la prueba, nos venimos a naseros, frozen, le damos a play y como antes, nos dice que no es suficientemente potente y que no lo puede convertir, entonces vamos a ver qué ocurre si cambiamos de servidor, vamos para atrás, y vamos a cambiar al QNAP TWS 471, ya sabéis que este es un NAS de alta gama, con mucha potencia y vamos a ver cómo funciona, nos venimos a frozen, le damos a play y aquí sí que puede, yo voy a dar un poquito más de volumen, lo voy a parar, entonces como veis aquí sí que ha podido, ¿por qué? porque este NAS es capaz de hacer transcodificación, es muy potente, entonces lo que ha hecho ha sido convertir la película y además incrustar el subtítulo, pero estamos hablando ya que para utilizarlo, para utilizar el cliente oficial de Plex en esta televisión hace falta tener un NAS que sea capaz de transcodificar, le doy para atrás otra vez, bueno entonces lo que quiero que tengáis claro no es el caso en concreto de esta televisión LG, sino que dependiendo dentro del mismo hardware, dentro del mismo cliente, dependiendo de que esté más optimizado o menos optimizado el cliente de Plex os va a funcionar mejor o peor, hay veces que los clientes de Plex oficiales funcionan mal, y eso es porque Plex tiene infinidad de clientes y de servidores que mantener, pensad que Plex tiene el servidor tanto para NAS como para ordenador, en ordenador lo tiene para Windows, para Mac y para Linux, y después para NAS lo tiene para mucha gama de NAS con distintos procesadores, tiene una versión para Synology, otra para QNAP, otra para CQS, y así bastantes marcas de NAS, pero luego dentro de cada marca tiene por ejemplo en QNAP para procesadores ARM y para procesadores Intel, y dentro de los procesadores ARM tiene tres tipos de procesadores ARM, eso en cuanto a servidores, es decir una cantidad enorme de servidores distintos, y luego en cuanto a clientes aún es peor, porque en cuanto a clientes hay una mayor gama de hardware, por lo cual yo creo que es que no les da tiempo a tener actualizados todos los sistemas, así que hay veces que ir a desarrolladores independientes, que son capaces de centrarse más en el producto, es más interesante, aunque haya que pagar un poquito, pero suelen ser un poquito mejores. Así que como podemos ver, aparte de la calidad del hardware que tengamos, también es importante la calidad del software. Bueno pues esto ha sido todo, nos vemos en la próxima, un saludo y adiós.